De tu río de Janeiro, me enamoré Brasil Cruzo el mar o cruzo el cielo para llegar a ti Nos vamos pa' Brasil, hoy hay fiesta El mundial llegó, vamos despierta Nos vamos pa' Brasil, hoy hay fiesta Bailando así y así, hoy hay fiesta Nos vamos pa' Brasil, hoy hay fiesta Dame una ola, ve, 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 ve Dame una ola, ve, 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 ve Dame una ola, ve, ve, ve Dame una ola, ve, 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 ve Dame una ola, ve, ve, ve Dame una ola, ve, ve El fútbol, de este niño es mi pasión La adrenalina que ponga mi corazón Las cosas cambian, hoy compongo esta canción La del mundial pa' que goce tu nación Oye mamacita, que linda te ves Así celebrando la Roma, el tempe Oye mamacita, que linda te ves Como quiera, baila, lo lleva este día Todos somos una sola raza Un solo corazón El amor es nuestra medalla El mundo está gritándole Olé, olé Vamos derribando murallas Nos vamos pa' Brasil, olé Bailando así, olé Nos vamos pa' Brasil, olé Corre, corre, corre Dame una ola, ve, ve, ve Dame una ola, ve, ve Dame una ola, ve, ve Dame una ola, ve, ve Que la vida es luna, ve, ve Y se hizo pa' Una ola, ve, ve, ve Dame una ola, ve Vamos, levanta tu bandera Bárala de la Juana Celebra, celebra Vamos de fiesta Por las calles de Brasil Bailándolo así La, 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 la Sube sube La, 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 la Sube sube La, 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 la Sube 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 Arriba las manos Sube, 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 sube y dice el coro Oh, oh, Los vamos a Brasil Los vamos a Brasil Las ballaneras caminando las calles Nos vamos a Brasil Dame una hora Dame una hora Dame una hora ¡No vamos por Brasil!